¡Hola! ¡Bienvenidas un día más a La Sonrisa de Bea! Bueno, momento informativo... ¡Ten, tren, 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 tren! No me encuentro bien. No me encuentro bien, creo que mi cara lo dice. Todo, absolutamente todo. No puedo mentir, mi cara no miente. Ojalá pudiera mentir, pero miradme y veréis que no. Me he puesto... Es que me lo he puesto hasta mal. Por no entrar... Por no entrar con el careto. Si es que el careto lo tengo, si es que no puedo mentir. Esto me duele lo que es la espalda, pero no sé qué me está pasando. Digamos que estoy teniendo muchas contracturas. O sea, si levanto el brazo, en la parte de las costillas y todo esto, me noto contractura. Si doy muchos pasos, los gemelos se me montan uno encima del otro. Me está pasando... Y estoy... Eso, mucha contractura. Eso hace que no... Un momento. Claro, no... No me encuentro... Aparte que no me encuentro bien por eso. Estoy... Me he puesto esto porque estoy helada. Si oís un ruido es el... El calefactor. Yo tengo un calefactor pequeñito aquí como... Para las piernas porque estoy congelada. Y todo tiene un... ¿Por qué? Ayer me mandaron un mensaje de correos... De estos... De... Ven... Ven, corre, ven. Y esta mañana ya estaba yo... Pachuchilla. Porque... Cambió el tiempo. Ayer estuvo el tiempo nublado y ha bajado la temperatura a 10 grados. Y eso, para las que tenemos esto... Y a mí me ha afectado muchísimo. Entonces, yo vi ese mensaje de correos y yo digo... Nene, hay que ir. Nene no estaba operativo. No ha podido ir el nene. Así que vea, se ha levantado y... No es broma. Eh... Un robot... Conmigo... No, tirarlo a la basura. Y para levantarme... A... U... O... Toda la parte de lo que es... Los riñones, la cintura... Todo, todo, todo... Las piernas no funcionaban ni con la medicación. Pero al final, pues yo digo... Tengo que ir porque no sé lo que es. Bueno, de aquí hay que ir con autobús. Vete en autobús porque está en el quinto pino donde yo vivo. Vuelvete. He entrado un momento en Mercadona que me hacían falta tres cosas. Y he llegado y he petado. He petado. Pero bueno, he recogido lo de correos. Y... Que ya no soy una mujer interesante. Lo reconozco. Porque ya no tengo ganas. Que me he teñido. De violín. Mirad qué color más bonito. Ahora, ahora, ahora lo veis. Dobla te vea, pero poco que te da la contractura. Mirad qué color más bonito. ¿Qué os dije? Me toca hacer el rellano y... Mientras me pongo el tinte. Creo también que he cogido un poco de enfriamiento. Porque me puse el tinte e hice el rellano. Y claro, abres la ventana y todo. Y eran las seis y media. Igual. En fin. Que aquí estamos. Para las duras y para las maduras. Como decía mi amado Freddy Mercury. El show debe continuar. Si él podía... Pues yo estoy aquí calentita y sentada. Y efectivamente he ido a por este paquetón. A correos. Que he certificado. Yo digo. Porque estoy esperando unos papeles muy importantes. Muy importantes para mí. Yo creí. Y yo decía. A ver si son los papeles. Y no. Y me dice. María Ángeles Villa Fernández. María Ángeles Villa Fernández. Te has pasado tres pueblos. Vamos a ver. ¿Sabes qué me ha pasado? Que lo tenía en la mano y estaba esperando el autobús. Pues ya hacía un frío que te cagas. Y lo he cogido y lo tenía así amarrado. Yo digo. A ver si me lo van a quitar. Y lo tenía amarrado. Y voy y veo. Que pone carta certificada y el importe. Te voy a matar. Mal. No. Muy mal. Porque estoy viendo lo que te costó. No hagáis eso. No lo hagáis porque... Hombre. Que me hace ilusión. Que tonta no soy. Pero... Eso. Que careto. En serio. Pero yo me autocritico. Y me autorrío. Y me auto... Es lo que hay. Pero qué color de tinta más bonito llevo. Si ha sido por eso. Qué bonito es. Es el de Garnier. 5... Creo que es 5.6. Es precioso. No me digáis que no. Y no hay ganas. Se ve rojizo. Luego se me verá mejor. Oye, qué mona. Por eso no me he puesto diadema ni nada. Porque lo llevo así. Y veis, no llevo pendientes. No llevo nada. Así que estoy... Para irme a la cama. Que igual me voy. Bueno. Pues vamos a ver qué ha traído. El paquete certificado. Que le ha costado un pastón. Ah. Sí, me acuerdo. María Gervilla. Bueno. Pues lo vamos a abrir todas juntitas. Lo quería abrir esperando el autobús. Y he dicho no. Luego subo al autobús. Porque como están aliento pino. Y digo. Uy, me da tiempo. Digo. No. Me espero. A abrirlo con las niñas. Si estaba yo aquí. Bueno. Esto parece un paquete de maquillaje. Para empezar. Te estás pasando tres pueblos. Mirad. Mirad. Eh. Esto es... Eh. No. Muy mal. Estoy abriendo, eh. Aquí suena como un cascabel. No tengo el cúter. No he encontrado. Es que quiero que lo veáis a la... ¡Luli! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y si es un cascabel? ¡Ja, ja, ja, ja! Mirad qué mono. Por favor. Tengo los pelos como escarpias. ¿Qué es mi Luli? ¿Si es mi Luli? Un llaverito de Luli. Mirad qué cosita más mona. Por favor. Qué mono. Me encanta mi Luli. Me lo voy a poner en el llavero. Tengo el llavero. Si lo vierais. Con el borreguito de otra suscriptora. Lo tengo todo petado. En la cinta que me mandó otra de Zaragoza de la Pilarica. Todo ahí. Luego me han mandado... A veréis. A veréis. Os vais a morir. ¿Cómo estoy muriéndome yo? ¿Cómo me estoy muriendo yo? ¿Cómo has encontrado esto? Es que esto ya lo... ¿Cómo lo encontráis? Pendientes de Luni Himawari. La blanca. La negra. Luni Himawari. Lo estoy flipando mucho. Es que... ¿Cómo? De ver. Tengo los... Os juro que tengo la carne de gallina. Pero aparte de que esto es una fantasía máxima. Luni y Himawari. ¿Cómo lo encontráis? ¿Cómo tenéis el detalle tan bestial de hacer esto? ¿En serio? No, pero es que hay más cosas. Ya sé lo que es esto. Esto en la caja tengo. Y me he puesto. Y tengo foto... Sí, 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 tengo. Me encanta. Mirar... Mirar esto. Es que esto tengo. Y me encanta. Esto... Ya, que soy de la época victoriana, ¿eh? Esto ya sabéis lo que es. Que son las bandanitas que se ponen en el cuello. Por ejemplo, un suéter rojito. Pues te pones esto. Que lo... Yo me lo pongo normalmente con suéter en plan gótico. A veces me lo he puesto en verano. No, y en invierno. No, con suéteres negros. Y te pones esto. Sí, me llega... Sí. ¿Veis? Se pone... Es que no me lo veis porque hoy la sudadera. Pero se pone en plan gótico. Mirad qué chulo. Mirad qué bonito. Qué victoriano. Es que me encanta. Es que si no ya para... De adorno. Para colgarlo. Solo de adorno. Mirad qué bonito es. Todo con la puntilla. El lazo rojo. La piedra. Todo súper victoriano. Luego esto que cuelga. Me encanta. Es la película... Mi película favorita. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero de verdad. Qué gusto tenéis. Es que es impresionante. Me encanta. Es que de verdad que me encanta. Bueno y aquí hay otra cosa. Pero si mujer. Si esto ya es una barbaridad. Mirad. Esto es una barbaridad. Os lo digo. Yo no, no, no. Muy mal. Muy mal. Más papel. Desde luego empaquetarlo a la muchacha. El preocuparse en empaquetarlo. No, es que es todo el detalle. Es el conjunto de todo, de todo. Ir a correos, molestaros. Es que yo... Y bajo el pompón. No os los perdáis. Mi luna y mi... Y aquí una estrella. Es que lo estoy flipando. En colores. ¿En serio? No sé. Bueno. Y dentro está esta cajita. ¿Por qué? Si ya era su... De verdad. No, esto es increíble. Esto es increíble. No. 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 No, 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 no. 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 Mírala. Ah. 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 Es precioso Todo labradito con rosas Aquí tiene el lacito, mirad Todo esto con rosas, rosas, rosas doradas Aquí tiene más Yo Yo En el mango, mirad el mango El mango como es Por detrás Tiene esto como de terciopelo Para protegerlo Para que esté protegido Es de madera y todo labrado Yo Será porque Aparte de que eso Estoy así un poco Pocha No Quiero que os acordéis de la charla Que os di De que valoremos Y yo estoy en proceso de valoración Y Y de pensar que tal vez sí Que merezco esto Pero no Tengo, ya os lo he dicho Tengo que hablarlo con el psicólogo Y Y porque Yo No entiendo todavía No creo ser merecedora de esto No Mi cabeza no lo procesa No procesa el que El ser merecedora Yo lo siento Y quiero que me perdonéis Esto siempre Me dicen que soy una dramática Sí Soy persona Soy sensible Decidme lo que os dé la gana Las que no tenéis alma ni corazón Yo sí Tengo alma y corazón Y Y yo no entiendo Y Con los gatitos Ya me estaba aguantando Me estaba aguantando Porque Me tengo que aguantar Porque Pero es que Esto Ya lo ha rematado Lo ha rematado Es que de verdad Siempre he tenido Cuando veía a las youtubers Y yo las veía Con los espejos De 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 A mí A mí No me gustan Esos Yo decía Los victorianos Que los pedí Que los tengo ahí guardados Aliexpress Que son así De pequeñitos Son de pendiente Y Me quedé Chof Y dije Bueno Pues ya pediré O ya me los compraré Y estáis teniendo Este detalle Es el segundo Ya Y No pienso cortar esto Quiero que lo veáis Porque Porque soy así Y me importa un bledo Que me critiquen Y que me digan La llorica Esta Lloras delante Para dar pena A tus suscriptores Esto no es pena No son lágrimas De pena Y lo sabéis Son lágrimas De De que Mi cabeza No procesa El Por mi enfermedad El El ser merecedora De todo esto No lo Todavía no Estoy intentándolo Ya os lo dije Pero No lo proceso Y Esto ha sido El remate Es que ha sido El remate Esperaros Que voy a por un ¿Sabéis qué? A veréis vosotras Mirad Tenía estos clines Pero se me acabaron Y tengo Mil cajas Pero tengo papel higiénico Yo soy así María Ángeles Te has pasado Mucho Mucho Te has pasado Por eso Porque Si yo Con esto Es que soy feliz Con la cosa más Con La cosa más Una carta Las postales Por las molestias Porque os molestáis Por mi Os molestáis Y lo hacéis Yo sé que lo hacéis De corazón Y lo hacéis Y yo lo sé Y lo lo sé Y que esto lo has hecho Con toda la alegría Y todo el corazón De tu alma Si lo sé Lo sé Y yo lo recibo De la manera Que tú me lo envías Igual que todas No os equivoquéis No os equivoquéis Todas Igual que todas Que lo tengo todo Como oro en paño Guardado Vuestros pendientes Todo en cajitas Todo ordenado Para que no se me pierda nada Las pulseras Todo Todo Colgante Lo tengo todo Y Y quiero que me disculpéis Por eso Porque estoy en proceso Y os lo dije De Aceptación De que tal vez Si que sea merecedora Pero no entiendo Por qué No lo entiendo No entiendo Por qué Y ya os dije Que voy a ir al psicólogo A decirse Pero por qué No lo entiendo No lo entiendo Papel higiénico Muchísimas gracias Muchísimas gracias Solo te lo puedo agradecer Igual que a todas Muchísimas gracias Porque Esto es un Una gota más Para decir Pues Será verdad Que me lo merezco No sé No lo sé No lo sé No lo sé Mi realidad Es que no lo sé Todavía No sé si soy Merecedora o no Pero bueno Poco a poco Quiero Quiero Creer que sí Porque Como siempre Me han hecho creer Que pues Otras cosas Me han hecho creer Que No valgo nada Que no soy nada Que Todo era mentira Ahora me doy cuenta Que todo era mentira Que eran palabras vacías Entonces María Ángeles María Ángeles Es impresionante Es Bueno Hola ¿Cómo estás? Muy bien Ah Bienvenida a casa Ah Tenemos a Bea Que es la más guapa De todo el COI Vamos a verla ¿Por qué lloras Bea? No lloras Bea Bueno Ya Vale Venga va Ya Que estás Bea Que estás Bea Que estás muy tonta María Ángeles Ya has visto Lo que has provocado Una gotita más En este Que no es un vaso Es un inmenso océano Que debo En el que debo Bañarme feliz Y flotar en él Y muchas gracias Porque has hecho Que pues Otra gota más Para yo seguir creciendo Como persona Seguir creciendo Como mujer Seguir valorándome Intentar eso Que quiero valorarme Quiero Darme cuenta Que sí Que sí Que soy una tía Que soy una tía Madre Que sí Lo soy Claro que lo soy Pero Pues claro Es que lo soy Pero no lo acepto Bueno Muchísimas gracias Y nada Lo voy a dejar aquí Por eso Porque estoy así Un poco Pues eso Pachuchilla Con todo este Con lo de la espalda Y los dolores Que tengo Pero bueno No quería Al venirme el paquete Y certificado Y todo Y digo voy Y he sacado Ya veis Siempre lo digo Fuerza Mucha fuerza He sacado fuerzas He ido Y gracias Que he ido Gracias a Dios Que he ido Porque Aunque Este así Todo el dolor Que tengo Y todo Ha valido la pena Ha valido la pena Y lo haría mil veces más Volver a ir Mil veces más Porque ha valido Muchísimo la pena Pues nada Por favor No lo toméis Como algo triste Todo lo contrario Tomároslo como algo alegre Porque me estáis ayudando muchísimo Ya lo sabéis Me estáis ayudando mucho A eso A crecer como persona Y como algo alegre Y muchísimas gracias Muchísimas gracias Y Mil Himawari Y Miluni Que lo estoy flipando Que está ahí Paula Y se lo voy a enseñar a Pauli Y se va a quedar flipada Igual que el espejo Con el otro Con este Con el de Lauri Ya lo flipo Pues ahora lo va a flipar Siete veces más O sea dirá Vea en serio ¿Qué pasa? Pedario que me cae el lagrimón Por aquí Lo siento Pues nada Disculpadme si Sé que no os gusta verme así Pero que no os disgustéis No os disgustéis Porque no son lágrimas De pena Ni nada No, 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 no Por favor Os lo ruego No os disculpéis No os disgustéis como yo No estoy disgustada Al contrario Es digamos medicación Es medicación de Vea 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 Sí Sigue pensando que te lo mereces Por lo que sea No sé por qué No sé por qué No lo sé En fin María Jerez Muchísimas gracias De verdad Ya lo sabes De todo corazón Por lo que has hecho Y a todas Lo que estáis haciendo A todas A todas Con todo esto Muchísimas gracias Y si me mandaran otro correo Diciendo Ven Voy volando Voy volando Pero vamos Ya habéis visto como he ido Que lo haría mil veces más Bueno Yo creo que ya está aquí Por favor No estéis tristes No estéis disgustadas No No Al contrario Estaros contentas Felices Por lo que hacéis por mí De acuerdo Y tú María Jerez De corazón De corazón Gracias Mira me va el corazón A mil por Es que te lo agradezco tanto Igual que a todas Cuidadito Igual que a todas Con vuestras gotitas 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 De acuerdo En este mar tan inmenso ¿Vale? Muchísimas gracias Creo que me voy al sofá A editar Porque es que tengo Como La parte de los riñoncilios Así Crack En fin Quita lágrimas Que nada Que después de todo este Esta emoción Y todo esto que os he contado Para que veáis mis días Estos son mis días Estos son mis días Y es así Quiero ponerme buena Porque el sábado Quiero hacer una cosa Que si estoy así No voy a poder hacer Que ya os diré lo que voy a hacer Pero como está así No voy a poder hacerlo Porque voy a quedarme en la cama Y no me da la gana Quedarme en la cama Pero bueno Eso será otra historia Que deprisa hablo Pues por eso Para contarnos así Deprisa Y jugaros al despiste En fin Que yo creo que después de todo esto 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 Muchísimas 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 Gracias Muchísimas Muchísimas Gracias Yo creo que ya Hasta aquí Hasta aquí No sé ya Ni cómo Se termina esto Como siempre Suscribiros 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 Dale like Like Hasta que se rompa el dedo Comentar 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 Y como siempre Os digo Y os diré Que nadie Nadie os quita la sonrisa Porque a mí Esta que está aquí sentada Aunque pase todo esto Nadie 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 Se la va a quitar Hasta la próxima Y recordar Ser felices Y si no Por lo menos Buscaros Y rodearos De gente Que os haga felices Como vosotras Me hacéis felices a mí Por favor Por favor Por favor Hasta la próxima Mua Mua